¿Qué es el ciclo inicial optativo del área social? Y a su vez, a partir del 24 hasta el 30, la carrera de tecnólogo en administración y contabilidad. Las dos posibilidades que estamos brindando le dan lugar a los estudiantes que de repente recién aprobaron entre mayo y julio asignaturas para poder entrar a la universidad. Y de esta forma los estudiantes pueden ingresar a la universidad en julio y no perder el año. Es un consejo que le damos justamente a todos los estudiantes de Tacuarembó que hayan podido aprobar el bachillerato en este periodo y que por lo menos ingresan a la universidad, conocen la experiencia de la universidad en Tacuarembó y después pueden encaminarse hacia otras carreras. Bueno, como decía Ana, las inscripciones al tecnólogo son la semana que viene, es una semana de inscripciones. Es muy importante tener presente que para poder inscribirse al tecnólogo en administración y contabilidad se requiere una orientación de bachillerato específica. Puede ser el bachillerato en administración de UTU o la opción economía o ingeniería del liceo. En cambio, en el caso del CIO social, de ciclo inicial optativo, que cierra las inscripciones el lunes próximo, puede ingresar con cualquier orientación de bachillerato. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, comentarles que la carrera de tecnólogo en administración y contabilidad es una carrera de dos años y medio. Está estructurada en semestres, tiene una fuerte formación en administración y contabilidad. Forma a las personas para trabajar en cualquier organización. O sea, la formación es transversal. Organizaciones públicas, privadas, tiene una muy buena inserción laboral. Y ahora, también lo importante a tener presente, que es una carrera que, además de permitir al estudiante seguir carreras de grado en Montevideo, principalmente contador público, ahora tenemos una formación muy importante que comenzó este año, que es la licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios, donde también, a partir del tecnólogo en administración, el estudiante puede comenzar por esa carrera y continuar esa carrera de grado, que ya es un poco más larga, que son cuatro años. Entonces, bueno, comentar eso. Está toda la página, está toda la información, tanto del CIO Social como del Tecnólogo, en la página de la sede de Tacuarembú. Ingresan y googlean y ponen sede de Tacuarembú, Universidad de la República, y va a aparecer allí la información. El tema de la grilla horaria, las materias, los horarios. Hay también correos de contacto, teléfono para que se puedan comunicar. Y también otra información importante es que las inscripciones se realizan en forma virtual. O sea, nosotros, a partir de la pandemia, se generó un procedimiento de inscripción a las carreras online, que es a través de la página bedelías.udelar.edu.uy. Allí ingresan, tienen que solicitar una identidad digital, que lo pueden solicitar en Hábitat o en Antel mismo. Y bueno, con esa identidad se pueden inscribir. Allí les va a pedir la documentación y les va a indicar todos los pasos. Igualmente, cualquier duda que tengan, se pueden acercar a la sección Bedelia de acá de la sede de Tacuarembú. También está el correo electrónico bedelia.ud.edu.uy. Y allí pueden realizar las consultas. Quedamos a las órdenes y, bueno, los esperamos. ¡Gracias!